EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece BeVox Now, te conecta con lo que más importa Orlando Salón and Spa José Guerrero, abogado experto en inmigración Es un placer saludarlos a esta hora de hoy, sábado 5 de octubre de 2024 Soy Peggy Rivas y de inmediato comenzamos con las informaciones Fue dictada privativa de libertad al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez En audiencia que se llevó a cabo en la sede del SEBIN de esa ciudad Así lo dio a conocer Vanessa Linares de Ramírez, esposa del Burgomaestre A través de su cuenta en X, la esposa del alcalde escribió Queridos maravinos, comparto con ustedes una situación que nos afecta a todos Hasta el momento hemos recibido la noticia de que se ha llevado a cabo Una audiencia en la sede del SEBIN en Maracaibo Donde de forma ilegal se ha decretado la privación de libertad Del alcalde Rafael Ramírez junto con otros detenidos Agravando la vulneración de derechos fundamentales Rafael fue privado de sus defensores Lo cual es contrario al debido proceso Ilegítimo derecho a la defensa establecidos en nuestra constitución y leyes Y que merece como ser humano Demostrándose nuevamente Que se trata de un hecho de persecución política Nadie ha podido verlo No sabemos en qué condición se encuentra Estoy convencida de que en estos momentos difíciles El alcalde sigue pensando en nuestra querida ciudad Y en el bienestar de todos los maravinos Él siempre nos ha inspirado a trabajar por una Maracaibo próspera y en funcionamiento Les pido que mantengamos la esperanza y la unión en nuestra comunidad Juntos superaremos este desafío Se los dije y lo reafirmo Las sombras no pueden reinar nuevamente en una ciudad de luz Tras las detenciones que el régimen ha efectuado en Maracaibo, Estado Zulia La más reciente fue este viernes La de Diana Berríos Directora de Talento Humano de la Alcaldía de esa ciudad Quien fue detenida por el SEBIN Supuestamente por haber firmado la designación De la primera dama del municipio Vanessa Linares de Ramírez Como directora encargada de la Alcaldía de esa ciudad Tras su detención O tras la detención de su esposo Rafael Ramírez Como lo acabamos de ver El partido Primero Justicia Emitió un comunicado sobre esta situación Leemos el comunicado que dice lo siguiente Primero Justicia En respuesta a las últimas actuaciones del régimen En las que arbitrariamente fueron detenidos varios dirigentes en el Estado Zulia Dentro de los que se encuentran el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez y Pedro Guanipa Acordó en Comité Político Nacional Por unanimidad el rechazo a la persecución y represión A la cual han sido sometidos dirigentes y militantes Es importante resaltar que en todas las regiones del país Se manifiesta el estado de temor que se pretende imponer Para someter, perseguir y paralizar a la disidencia También acordó reforzar las denuncias en instancias internacionales Frente a la privación de libertad y judicialización sistemática Como parte del terrorismo de Estado aplicado por Maduro A todos los que asumieron hacer respetar los resultados del 28 de julio Primero Justicia asumió el compromiso por realizar todos los esfuerzos para lograr la liberación De todos los presos políticos Así como el acompañamiento de los familiares de las víctimas Que hoy sufren esta lamentable injusticia Con 1.905 presos políticos en Venezuela Se ubica en el primer lugar del continente Con respecto a la cantidad de detenidos por ideología política De acuerdo a los registros de la ONG Foro Penal Que actualmente indica la detención de 1.905 personas por parte del régimen Venezuela supera a Cuba y Nicaragua Bajo el régimen castrocomunista hay unos 1.100 Y alrededor de unos 50 bajo el régimen de Ortega Los 1.905 detenidos en Venezuela Se extuplica el registro existente previo al 28 de julio Cuando eran de 301 presos Por lo tanto es la mayor cantidad de detenciones en los 25 años Que lleva la revolución bolivariana en Venezuela Continuamos con más información Y en esta oportunidad tenemos que la ONG Espacio Público Registró 26 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela Durante el mes de septiembre A través de una nota de prensa Espacio Público Indicó que en el mes de septiembre documentaron 12 casos Que se tradujeron en 26 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela Destacando los actos de censura y de hostigamiento verbal a periodistas Principalmente perpetrados por instituciones y funcionarios del Estado En total la ONG contabilizó 7 actos de censura 6 de hostigamiento verbal 6 restricciones administrativas 4 de intimidación 2 hostigamientos judiciales Y una amenaza Entre las 17 víctimas Contabilizamos 6 periodistas o reporteros 4 medios de comunicación Y 4 páginas o plataformas web Este patrón confirma que se mantiene la política oficial De ataques a la libre expresión Y la inacción por parte de otros organismos estatales Para evitar esta y otras violaciones a los derechos humanos Todo esto y más detalles de los casos Fueron reflejados mediante un comunicado en su página web La decisión de irse del país sigue latente en los venezolanos Y más aún Luego de que el régimen de Maduro Intenta robarse las elecciones del 28 de julio Esto se desprende de una encuesta que realizó la firma Poder y Estrategia La cual concluye que uno de cada cuatro venezolanos desea irse del país Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder y Estrategia Conversó con Infobae Portal de noticias que publicó los primeros resultados de la encuesta Aplicada a 1.040 personas Entre el 13 y el 18 de septiembre En las ciudades de Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto Puerto La Cruz, Barcelona San Cristóbal, Barinas y Ciudad Guayana De allí se desprende que el 26% de los venezolanos Tienen la intención de irse del país Lo que equivale a uno de cada cuatro De ellos, el 6% ya tiene planes específicos para su salida El 20% desea emigrar, pero aún no tiene un plan concreto Mientras que hay un 14% que dijo que no tiene más opción que quedarse en Venezuela Un 21% dijo que no tiene deseos de irse del país Y el 38% expresó que se quedará en Venezuela Ríos explicó que la firma hace este tipo de encuestas bimestralmente Sobre diversos temas Entre ellos, la migración Y que de este último estudio hecho en septiembre Hay un aspecto que calificó como preocupante Pues de todos los venezolanos que todavía están en el país Que tienen entre 18 y 30 años La mitad de ese grupo se quiere ir Lo que quiere decir que quedará una población de avanzada edad Con todas las implicaciones que eso tiene En una población económicamente activa y temas sociales Ríos explicó que comparando la primera ola migratoria del 2016-2017 El primer destino fueron los países vecinos Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina Pero actualmente, con la mutación de la crisis Y algunos cambios que se han dado dentro de Venezuela Esto cambió Que en porcentaje se traduce a que el 45% Que ya dijo querer irse Lo hará fuera de América Latina Un 27% tiene como primera opción Estados Unidos Y un 18% España Mientras que dentro de Latinoamérica Colombia se ubicó en primer lugar con un 13% Y Brasil con un 11% Pero que al hacer la encuesta y segmentarla por estrato social Los demás bajos recursos económicos Si siguen teniendo como primera opción Brasil y Colombia Porque ellos irán hasta donde le lleguen los pies Que es el único recurso que tienen Dijo Ricardo Ríos La crisis venezolana será tema de la novena edición Del diálogo presidencial Evento que contará con la presencia de ex jefes de Estado De Europa y América Latina La cita será el 17 de octubre En el campus Wolfson de Miami Day College Aquí en la ciudad de Miami Los ex jefes de Estado español José María Aznar del Partido Popular Y Felipe González del Partido Socialista Oblero Español Forman parte de la decena de exmandatarios Que abordarán la situación política de Venezuela Bajo el nombre de La Democracia, Ciudadanía, Migración Y Venezuela 2024 Asimismo se espera la participación de los exmandatarios José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez Y Laura Chinchilla de Costa Rica Jamil Mahuat y Osvaldo Hurtado de Ecuador Y de Panamá Javier Martínez Hacha y Mireya Moscoso Mientras que por Paraguay será Mario Abdo, Vicente Fox de México Andrés Pastrana de Colombia Y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia Pausa, ya regresamos Se oye la música